Con un desfile multicolor que partió de las instalaciones del canal Enlace Televisión, se dio inicio en la noche del viernes a los Juegos Interclases del Colegio Seminario. La realidad es que no podemos dejar pasar por alto el hecho de la inauguración de los Juegos Interclases, porque es una fiesta cultural de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y había que buscar la forma de darle la relevancia. La institución educativa con 60 años de actividad académica en el puerto petrolero reconoce la importancia de estos Juegos. El desfile culminó en la Catedral La Inmaculada, donde fue dispuesta una tarima especial para recibir a los estudiantes que con regocijo recorrieron el corto trayecto entre Enlace Televisión y la Catedral La Inmaculada.